¿Qué es un catalizador de energía y sostenibilidad? Con menos subproductos, es decir, con una economía atómica. Cuando hablamos de catálisis en la vida cotidiana, o el uso de catalizadores en la vida cotidiana, deberíamos distinguir entre aquellos de origen biológico o de origen mineral. Los de origen biológico son netamente las enzimas, que pueden ser o pueden utilizarse desde la producción de edulcorantes, como la típica sacarina, a la fabricación de detergente en que intervienen más de ocho de estos elementos, o bien en la fabricación de fármacos. Sin embargo, los de gran tonelaje, que son aquellos que podríamos denominar de origen mineral, son aquellos que están presentes en la industria del refino de petróleo, y en la petroquímica, en la producción de polímeros, en la producción de monómeros, otro tipo de sustancias, en el tema energético y en el tema ambiental, en el tema energético, en la producción de combustibles y biocombustibles, y en el tema ambiental, en la eliminación de moléculas, gases de efecto invernadero, o bien también en el control de las emisiones en los vehículos automóviles que se aplican en el sector transporte. Gracias por ver el video.